¿Qué haría con su mascota si tuviera que evacuar debido a un huracán, un incendio forestal o cualquier otro desastre? Si no conoce la respuesta, en la red social le contamos lo que debe tener en cuenta para estar listo ante cualquier eventualidad. Lo primero que debe hacer es tener un plan efectivo de evacuación, un lugar que le permita salir de su hogar con su familia y su mascota de la forma más segura posible. Y ahora sí, les mostraremos cuál es el maletín que deben tener listo en casa. Un guacal o una caja grande que no sea de cartón para transportar a su mascota. Bolsas de plástico transparentes e impermeables resellables junto con un marcador. Un botiquín de primeros auxilios que además contenga los medicamentos para las mascotas que los requieren. Carnet de vacunación y en caso de tenerlo, el número de identificación del microchip. También es muy importante que tenga su número de teléfono y dirección en la placa de identificación pegada al collar de su animal de compañía. Agregue números de familiares que estén dispuestos a recibir a su mascota mientras está fuera de su hogar. No olvide la correa y el bozal en caso de que su animal de compañía deba usarlo. Y también es importante una foto con usted. En cuanto al alimento, empaque comida para 3 a 7 días y suficiente agua limpia para satisfacer las necesidades durante el mismo periodo de tiempo. Por último, empaque los suministros de aseo como arena para gatos, bolsas para perros y desinfectante. ¡Gracias!